¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? Bueno, pues hoy vamos a ver el tema 9 de lengua, en concreto el apartado de los verbos. El verbo es un concepto que ya vimos en el tema 8. ¿Os acordáis? Bueno, no pasó nada porque vamos a recordar qué son los verbos. Son palabras que indican lo que hacen las personas, animales o las cosas. Vamos a ver unos ejemplos para que nos quede más claro. Como vemos la oración, dice Alicia juega al baloncesto. Alicia está realizando una acción, está jugando. Entonces el verbo es juega. Ejemplo, los niños cocinan unas ricas galletas. Los niños están realizando la acción de cocinar. Entonces el verbo es cocinan. Un último ejemplo. Las gaviotas vuelan alto. ¿Qué están haciendo las gaviotas, chicos? Volar, ¿verdad? Están realizando la acción de volar. Entonces el verbo es vuelan. Vale, hasta aquí hemos visto qué es un verbo. Pero ahora vamos a aprender una cosita nueva. Y es que los verbos indican el tiempo en el que se desarrolla la acción. Y me diréis, ¿y qué es el tiempo? Bueno, pues aquí os voy a dar un truquillo. Para saber cuál es el tiempo de cada verbo, nos hacemos la pregunta de ¿cuándo? ¿Cuándo sucedió? Si ha sucedido ayer, estamos con el pasado. ¿Vale? Algo que ha ocurrido ayer es el tiempo de pasado. Algo que ocurre hoy, el tiempo es presente. Y algo que ocurrirá mañana, el tiempo es futuro. ¿Vale? Entonces hay tres tiempos. Pasado, presente y futuro. Para que nos quede más claro, vamos con unos ejemplos. Vale, empezamos con pasado. Dice, ayer leí un libro. El tiempo pasado nos dice que la acción ya ha ocurrido. ¿Vale? Entonces localizamos el verbo leí. Algo que ya ha ocurrido. Presente. Vamos a ver el tiempo del presente. El tiempo presente indica que la acción ocurre en el momento en el que se habla. Es decir, como este ejemplo. Ahora recorto un dibujo. Ahora mismo está recortando un dibujo. Entonces, es presente. Por último, vamos a ver el tiempo de futuro. El tiempo futuro expresa que la acción sucederá más adelante. Por ejemplo, mañana montaremos en bicicleta. ¿Cuál es el verbo aquí, chicos? Montaremos. Algo que va a suceder mañana. Aquí hemos visto el concepto del tiempo de los verbos. ¿Vale? Ahora ya podéis hacer las actividades del libro. Y si tenéis alguna duda, aquí estamos. Gracias. 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 Gracias.